Música Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de su informativo Mirada Internacional, lunes 13 de febrero. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de la información. El gobierno de Perú le pidió al presidente estadounidense Donald Trump que deporte al exmandatario Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Aquí el informe. Perú esperaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deporte al exmandatario Alejandro Toledo. El ex presidente estaría en San Francisco, California, y es buscado por la justicia peruana por presuntamente recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht. El gobernante peruano Pedro Pablo Kuczynski se contactó el domingo con Trump y, entre otras cosas, le planteó la posibilidad de la deportación. La justicia peruana emitió una orden de captura internacional y prisión preventiva de 18 meses. Perú ofrece 30 mil dólares para quien ayude a encontrarlo. Pese a que Interpol lanzó una alerta roja para ubicar a Toledo en 190 países, Estados Unidos ha solicitado a Lima que justifique los motivos para detener al exmandatario, para que un juez local proceda a pedir su captura. En una publicación en Twitter el domingo por la noche, el expresidente negó que se haya fugado, ya que no estaba procesado cuando dejó el país. No precisó si retornará a Perú. Alemania designó como presidente al exministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Frank Walter, quien se define como adversario de la política de Donald Trump. Los detalles a continuación. Alemania designó el domingo como presidente a Frank Walter Steinmeier, su exministro de Relaciones Exteriores. El político es definido por la prensa como anti-Trump, debido a sus críticas al nuevo presidente de Estados Unidos, a quien ha llamado predicador del odio. El hombre de 61 años sustituyó a Joachim Gauck y obtuvo el 75% de los sufragios de los 1.260 grandes electores, en su mayoría parlamentarios de las dos cámaras. El cargo del presidente de Alemania es honorífico porque el poder está en manos del canciller y el parlamento, pero suele ser una figura respetada. La elección de Frank Walter Steinmeier es una nueva señal de la pérdida de fuerza de Angela Merkel. El líder de Corea del Norte calificó de exitoso el lanzamiento de un misil balístico de medio alcance, que se realizó el día de ayer. Corea del Norte ha considerado este lunes todo un éxito el lanzamiento ayer de un misil balístico de medio alcance que cayó en el mar de Japón, según los medios estatales de ese país. La agencia central de noticias de Corea del Norte afirmó que el domingo se probó con éxito el sistema estratégico Estrella Polar 2 y añadió que el líder norcoreano, Kim Jong-un, estuvo presente en el lanzamiento. Según los medios locales, el nuevo misil ha sido desarrollado en apenas seis meses y emplea un nuevo motor de alta propulsión y combustible sólido en vez de líquido. La prueba balística que llevó a cabo el régimen de Pyongyang fue su primer lanzamiento de un misil desde el pasado mes de octubre, y se convierte también en la primera provocación militar del régimen de Kim Jong-un desde que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Este lunes mismo, los gobiernos de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos pidieron celebrar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU con vistas a castigar a Pyongyang por esta última prueba armamentística. El Consejo de Seguridad aprobó el año pasado dos paquetes de sanciones contra Corea del Norte después de que detonara dos bombas atómicas en apenas ocho meses y realizara más de 20 lanzamientos de proyectiles balísticos. El presidente de Estados Unidos, el primer ministro japonés, la Unión Europea y el secretario de la OTAN consideraron en calificar de provocación la última acción del régimen norcoreano. Y ante la amenaza de lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte, el primer ministro de Japón, Shin Joabé, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostraron su desacuerdo. Los detalles a continuación. El primer ministro de Japón reaccionó luego de que Corea del Norte disparó el domingo un misil balístico que cayó en el mar de su país. El más reciente misil lanzado por Corea del Norte es absolutamente intolerable. Para las autoridades de Corea del Sur, el lanzamiento fue una provocación para probar la respuesta del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quiero que todos sepan y entiendan completamente que los Estados Unidos de América están con Japón. Es un gran aliado, 100%. Gracias. Las declaraciones de los mandatarios ocurrieron en Florida, donde juegan golf tras la visita oficial de Shin Joabé, para reforzar las relaciones bilaterales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometió a terminar las obras que la constructora brasileña, Odebrecht, dejó inconclusas y pidió la cárcel para todos quienes hayan aceptado sobornos. Aquí el informe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el domingo a la justicia que encarcele a quienes recibieron sobornos de la constructora brasileña, Odebrecht. Sé que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial están siguiendo sendas causas a los responsables de las irregularidades de Odebrecht en Venezuela. Como jefe de Estado, le doy todo mi apoyo al Ministerio Público. Y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht. Maduro se comprometió a que su gobierno terminará las construcciones que abandonó Odebrecht, la empresa brasileña que pagó millones de dólares en sobornos para obtener contratos en Latinoamérica. Y un sismo de 6,7 grados en escala de Richter sacudió al sur de Filipinas, dejando al menos seis muertos, centenares de heridos e incalculables daños materiales. Veamos. Es la estampa que ha dejado el terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter que sacudió el viernes el sur de Filipinas. Al menos seis personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en la isla de Mindanao, donde se sintió el temblor a las 10 de la noche del viernes. Del más de un centenar de heridos, 68 han sido ingresados en el Hospital Regional de Caraga, en el centro de Surigao, y 13 se encuentran en estado grave. Las autoridades han declarado el estado de desastre en esta ciudad, en la de Surigao, donde numerosos edificios e infraestructuras han sufrido fuertes daños. El sismo ha obligado además a cancelar todos los vuelos en su aeropuerto, que según las autoridades locales podría permanecer cerrado hasta el próximo 10 de marzo. Los servicios de emergencia llevan ahora a cabo labores de rescate, sin descartar que pueda haber más víctimas mortales. El terremoto ha afectado en total a 11 localidades en las que el suministro de electricidad ha quedado parcial o totalmente cortado. Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica, que es acudida por unos 7.000 temblores al año. Rebeldes sirios, apoyados por soldados turcos, han entrado a la zona oeste de Alepo, en Siria, donde el grupo yihadista Estado Islámico ya controla el 10% del territorio. Soldados turcos y rebeldes sirios entraron en la ciudad de Al-Bab, bastión del grupo yihadista Estado Islámico en el norte de Siria. Así lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La organización explicó que había intensos combates en la ciudad, último bastión del grupo yihadista en la provincia de Alepo, al norte del país. Según la agencia oficial turca Anadolu, un soldado turco habría muerto y otro habría resultado herido en los enfrentamientos. La localidad se encuentra en el punto de mira de dos bandos rivales. Por un lado, el ejército turco, que junto con los rebeldes sirios, avanza por el norte, este y oeste. Mientras que las tropas del régimen sirio asedian la zona por el sur desde el lunes, cuando lograron el control de una carretera que conduce a la ciudad. 19 horas con 13 minutos, es tiempo de revisar la información nacional. Aquí empezamos. El Consejo Nacional Electoral impone sanciones para los miembros de mesas que no se presenten y personas que no voten en los comicios de este domingo 19 de febrero. Astrid Zingre con el informe. A tan solo seis días de conocer quién será el siguiente huésped del Palacio de Carondelet y elegir a Dignidades, el Consejo Nacional Electoral toma medidas con sanciones económicas para evitar el ausentismo en las juntas receptoras del voto. Y aunque el informe presentado por el Consejo Nacional Electoral este año señalaba que los niveles de ausentismo se redujeron en términos absolutos y relativos, las multas impuestas para quienes no se acerquen a sufragar en estas elecciones será del 10% del salario básico, es decir, 37 dólares con 50 centavos. Mientras que para los ciudadanos que integren en las juntas receptoras del voto y no asistan se les descontará el 15% de su salario básico, que representaría el valor exacto de 56 dólares con 25 centavos. Para estas elecciones generales están habilitados todos los ciudadanos que tengan entre 18 y 65 años de edad, los privados de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, en el caso de este último grupo también se rige la normativa. El Consejo Nacional Electoral habilitó más de 36.545 credenciales repartidas entre el Ejército Nacional, Fuerza Naval y Aérea, además de 46.778 credenciales a la Policía Nacional para que puedan participar del proceso de elecciones del 2017. El presidente Rafael Correa inauguró esta mañana el Instituto Tecnológico Superior Sáchila con capacidad para más de 2.000 estudiantes en 5 carreras relacionadas a la salud, seguridad, transporte y agroindustrias. El instituto fue construido en un área de 50.000 metros cúbicos y cuenta con talleres para realizar prácticas pre-profesionales en empresas e instituciones de la provincia. En su discurso, el primer mandatario señaló que los jóvenes tendrán mayor acceso a la educación gratuita. Escuchemos sus declaraciones. Estamos reconvirtiendo esta educación técnica y tecnológica superior pública en una política integral que incluye dotación de infraestructura física, equipamiento e implementación de la modalidad dual. Significa aprendizaje teórico y práctica. No hay otra forma de dar educación técnica. Como ustedes ven, estas son superestructuras hechas especialmente para institutos tecnológicos de acuerdo a las necesidades. Son autónomos y son parte del sistema de educación superior. Todo esto es impulsado por Cenecit. Esa ESPE, entonces, va a ser una universidad pública gratuita, pero de categoría A, ya existente. Ya tiene la experiencia, tiene los profesores, tiene las carreras. Va a ser hasta biotecnología, esa carrera importantísima para el presente y el futuro del país. Y luego con el tiempo, cuando esté desarrollado todo el campus, como pasó con la extensión de la Católica de Quito en Cuenca, ahora tiene la Universidad Católica de Cuenca, autónoma, pero era una extensión de la de Quito. Con el tiempo, esa ESPE, con cimientos sólidos, una universidad clase A de las mejores del país, se convertirá en la Politécnica de Santo Domingo, queridos jóvenes. Así se hacen bien las cosas. Declaro oficialmente inaugurado el Instituto Técnico Tecnológico Sáchira. ¡Que viva Santo Domingo! Es momento de repasar las actividades de estas elecciones generales 2017. A pocos días de las elecciones generales en el país, los candidatos presidenciales recorren diversas ciudades, llevando sus propuestas para alcanzar lo tan deseado, el sillón en el Palacio de Carondelet. A días de finalizar la campaña electoral, los candidatos a la presidencia realizaron diversas actividades durante su último fin de semana de proselitismo electoral. La presidencial Cintia Viteri cumplió agenda este fin de semana en Guayaquil, donde difundió su plan de vivienda en caso de llegar a la presidencia. El plan de vivienda sin entrada a 20 años plazo, además de un techo general de empleo, empleo para obreros, para maestros, para ingenieros, para electricistas, para carpinteros. Además comenzó a cerrar su campaña en localidades de Cañar, Azogues y este lunes en Esmeraldas. Por su parte, Iván Espinel recorrió el sur del país. En Guaquillas y Machala, el joven candidato reafirmó su compromiso con la juventud ecuatoriana. Guaquillas se están levantando y no vamos a dejar que el 19 de febrero nos quiten el poder popular. Guillermo Lazo prefirió recorrer Loja y Santa Elena. En esta última, prometió dotarla completamente de servicios básicos. Agua potable y alcantarillado. No puede ser posible, no puede ser posible que en el siglo XXI el balneario más importante del Ecuador no tenga servicios sanitarios y comunidades rurales no tengan agua potable. Mientras tanto, Washington Pesantes estuvo en Tungurahua, donde recorrió sus principales vías para luego dirigirse a sus seguidores. En febrero del 2012, aquí nació Unión Ecuatoriana. ¡Viva Unión Ecuatoriana! Así cumplieron actividades cuatro de los ocho candidatos presidenciales durante esta recta final electoral que tendrá su desenlace el próximo domingo 19 de febrero. El candidato a la presidencia, Abdalá Bucarán Puley, en una transmisión en vivo por Facebook, este domingo dio a conocer una denuncia sobre supuesta corrupción en la comercialización del petróleo ecuatoriano, en la que acusó a funcionarios del gobierno del presidente Rafael Correa. Diego Cuenca con el informe. La noche de este domingo, el candidato a la presidencia de Ecuador, Abdalá Bucarán Puley, denunció lo que él llamó el mayor atraco petrolero de la historia a través de su cuenta de Facebook, refiriéndose al negocio de la venta anticipada de crudo ecuatoriano a Petrochina. En el caso de la compañía Petrochina, usted esto lo sabía desde el año 2008, presidente, ¿cómo se iban a robar el petróleo ecuatoriano? Con documentación en mano, Bucarán empezó acusando de corrupto al gobierno de Rafael Correa y a Jorge Iglesias como líder de las negociaciones del petróleo, que según Bucarán, dice haber perjudicado al Estado con 6 mil millones de dólares desde el 2008. De 3 a 5 dólares de perjuicio, en alrededor de 1.500 millones de barriles que ha negociado este gobierno en estos 10 años, representan alrededor de 6 mil millones de dólares. Bucarán sustentó su denuncia en documentos de Petroecuador del año 2015, en donde se registra la pérdida de hasta 5 dólares por cada barril de petróleo en las negociaciones con Petrochina. Estos son documentos de Petroecuador del año 2015, donde durante este año se puede establecer claramente que de acorde al precio oficial del WTI, al precio recibido por el Estado ecuatoriano, se perderían en ocasiones hasta 5 dólares por barril de petróleo, lo que ocasionó que sólo en el año 2015, y sólo con Petrochina, el Ecuador perdiera alrededor de 80 millones de dólares de perjuicio, sólo en el año 2015. La denuncia la realizó a pesar de asegurar que ha recibido amenazas de agresión para él y su familia. Me han hecho llamadas de que van a agredir inclusive a mi familia para intentar que no me presente a comprobar con documentos oficiales, no con difamaciones de los medios, la corrupción de este gobierno. Durante la intervención que duró una hora, hizo un llamado a los asambleístas para que se haga eco de su denuncia, y prometió asistir a los tribunales internacionales. Es tiempo de revisar la información deportiva y ya está con nosotros nuestro compañero Germán Gallardo. Germán, buena. José Daniel, buenas noches. Este fin de semana se efectuó por tercera vez el ATP 250 de Quito, en el Club Jacarandá, donde las cámaras de UCSG Televisión y el Departamento de Deportes estuvieron presenciando toda la semana de este gran abierto de tenis en nuestro país. Abierto que abre el circuito 250 en Latinoamérica. La gran final fue entre el italiano Paolo Lorenzi, frente al, hasta ese momento, bicampeón dominicano, Víctor Estrella Burgos, a quien vemos en imágenes, que ganó en tres sets, en un partido que duró un poco más de dos horas, frente a un marco muy bueno donde los quiteños estuvieron presentes en el Club Jacarandá, estadio que se llenó en esta gran final. De manera casi que heroica, el dominicano levantó un tiebreak que parecía que lo tenía perdido, tenía un match point en contra a favor del italiano Lorenzi, que parecía que se quedaba con el partido y también con el campeonato, sin embargo, lo dio vuelta en ese tiebreak y lo terminó ganando 8-6 el dominicano y de esta manera consigue de forma consecutiva en tercera ocasión el título ATP 250 de Quito. Ahí está la celebración del dominicano que tiene tres títulos ATP y esos tres títulos ha sido en el ATP 250 de Quito. Así es que salud para el campeón en un gran partido frente al italiano Paolo Lorenzi. Y fue, sin lugar a dudas, un gran espectáculo para todos los presentes que estuvieron en el Club Jacarandá en Quito. Ahí está el que está actualmente sembrado en el ranking 156 en el ATP, pero que obviamente por esta consecución, por este título, va a ascender varios peldaños. Ahora cambiamos de modalidad y vamos a hablar del fútbol playa, porque este fin de semana el equipo ecuatoriano nos dio un alegrón a todos, a todo el país. Ya en este fin de semana la Sub-20 había conseguido su clasificación al Mundial de Corea del Sur y también este mismo fin de semana el equipo de fútbol playa, el equipo de pabón, iba a conseguir la clasificación por primera vez al Mundial que se va a efectuar este mismo año en Las Bahamas. 4-4 en el partido, en el tiempo regular, con una figura descoyante que fue el Machete Moreira, quien vemos en imágenes que marcó en dos ocasiones para el equipo tricolor. Y luego tuvieron que ir hasta la tanda de penales. En la tanda de penales, donde el equipo argentino iba a perder sus tres chances, el equipo ecuatoriano, las dos primeras y la tercera, iba a conseguir a través de gallegos el gol final para la clasificación. Este sudamericano, clasificatorio al Mundial de Las Bahamas, se efectuó en Asunción del Paraguay. Aquí vemos imágenes y la gran definición por parte del jugador gallegos ahí en esa instancia. Acá nuevamente Moreira, iba a marcar la cuarta para el equipo ecuatoriano. Resultado que en el trámite general terminó empatado. El resultado estuvo muy cambiante. Se puso en ventaja Argentina, lo empató Ecuador, se puso nuevamente en ventaja el equipo argentino y luego lo terminó dando vuelta el equipo tricolor. Así es que por primera vez el equipo ecuatoriano va a participar del Mundial Fútbol Playa que se va a efectuar este 27 de abril hasta el 7 de mayo en Las Bahamas. Es todo en Deportes por el día de hoy, Josani. Muchísimas gracias Germán y muchísimas gracias amigos televidentes. Hasta aquí Mirada Internacional. Será hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.